El Solidario GT La leyenda de la gráfica que acompaña la primera página del diario El Universal tiene que ver con lluvias en Caracas generaron caos hay que seguir muy atentos y desde el Solidario de la televisión también estamos muy pendientes a propósito de las denuncias de la colectividad Luis Carlos Parada se dirigió hasta la urbanización Vista Alegre en Caracas y esto fue lo que nos dijeron estamos siempre con ustedes desde el Solidario de la televisión Luis Carlos Así es Juancho gracias por el contacto el presente lo realizamos en la comunidad acá de Vista Alegre diferentes representantes y profesores de esta institución Nuestra Señora del Valle van a hacer algunas denuncias, nombre y apellido Dayana Santana Cuéntame Dayana, ¿qué es lo que pasa en la comunidad? Bueno, actualmente tenemos un problema con la carretera, tenemos muchos huecos es de difícil acceso a que los padres y representantes lleguen a lo que es la institución educativa también tenemos el problema de la basura que tiene aproximadamente dos años aquí no llega lo que es el aseo urbano, no se hace lo que es la higiene esto tiene proliferación de mosca y esas moscas a su vez hacen que nuestros alumnos contraigan enfermedades Cuéntame, ¿qué otros problemas presentan los representantes a traer a sus hijos aquí al colegio? Bueno, básicamente tenemos esto que es lo de la vía, muchos carros se han quedado accidentados en lo que es todos los huecos porque esto ya está rústico, casi que un carro rústico es lo que puede pasar por aquí y bueno, fíjense que los problemas han sido tanto con la basura que la comunidad ha tenido que a veces quemar la basura y ese humo entra a los salones de clase y permite, no impide que se den las actividades escolares o la jornada escolar se lleve a cabo como es debido Cuéntame un poco sobre las actividades que realizan los estudiantes y el momento en el que acuden con los representantes y de pronto pues por los malos olores, por los problemas de realidad han tenido que dañar sus vehículos debido a los huecos Bueno, muchas veces el funcionamiento de la jornada escolar no se da como estaba planificada porque a veces llegan tarde, a veces tenemos estos malos olores y los alumnos se quejan porque le estamos brindando un ambiente sano, un ambiente higiénico para que ellos puedan desarrollar lo que es su desempeño escolar ¿Cuál crees tú que es la solución para estos problemas? Bueno, mi amor, primero que los organismos competentes o las instancias que tienen que hacerse cargo de esto vengan y hagan su trabajo, recojan lo que es la basura y que no sea una vez sino constantemente para que no tengamos este tipo de problemas y bueno, se encarguen de lo que es arreglar la vía ¿Dónde apellido? Dayana Santana Muchas gracias, estas fueron partes de las declaraciones de Dayana Santana solicitando a las autoridades que puedan dar una solución, Juancho, con referente a los problemas de vialidad y también con la falta de la recolección de los desechos sólidos en la zona Con esta información desde acá de Vista Alegre en el municipio de Libertador retornamos contigo en el estudio del Solidario Adelante Agradecemos al Solidario Junior Luis Carlos Parada y recuerde, nuestras redes sociales están a su completa disposición Síganos de inmediato con toda confianza Solidario-GB, nuestro correo es solidario.globovision.com Conviértase usted ya en un reportero solidario Usted tome su equipo, si usted ve alguna normalidad, alguna irregularidad hágase su videíto y nos los envía a través de las redes sociales Véngase conmigo mi querido Frank Ramírez porque vamos a activar de inmediato Aquí está la mano que sí le ayuda La mano solidaria de la televisión Activa la pantalla solidaria Mucha atención por favor Melovax 15 miligramos de cofén en crema Llame por favor 0414-344-4179 0414-344-4179 No nos detenemos en ayudarle Hay más servicios públicos La motrigina en tabletas de 100 miligramos Topiramato en tabletas de 100 miligramos Llame por favor si puede ayudar Al 0416-625-8225 0416-625-8225 Hay más servicios públicos Aquí en el Solidario de la Televisión Mucha atención Tiras reactivas para glucómetro Suma Llame por favor Al 0416-722-1963 0416-722-1963 Más servicios públicos En la pantalla solidaria de la televisión Mucha atención Válvula de sistema de derivación Ventrículo peritoneal Depresión baja pediátrica Si usted puede ayudar Llame por favor Al 0424-958-5886 0424-958-5886 Vamos a hacer la pausa Aquí en el Solidario de la Televisión Pero quédese con nosotros Hay mucho más para ustedes Luego de los siguientes mensajes El Solidario de la Televisión Por Globovisión Válvula de la Televisión 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 Gracias por ver el video.